¿Qué tal Arturo? Entonces empezamos, por favor. Muy bien chicos, pues muchas gracias de nuevo por su tiempo. Lo primero con lo que quiero que se queden en esta sesión es que bueno, nosotros somos la aerolínea que vuela a más países del mundo. Este era nuestro network antes de la pandemia, estábamos volando a 328 destinos. Como ustedes saben, en estos dos años ha habido muchísimo movimiento. Sin embargo, seguimos siendo la aerolínea que vuela a más países en el mundo. Este es un radio imaginario que nosotros tenemos y nosotros hacemos esto a partir de Estambul, que es nuestro hub. Vamos a encontrar que a partir de tres horas de vuelo vamos a encontrar 80 destinos. Estos 80 destinos estarían sobre todo en Europa, desde luego Medio Oriente y el norte de África. Esto nos hace tener este alcance de 37 países y 80 destinos. Algo muy importante es que nosotros no únicamente volamos a las principales ciudades de cada uno de los países europeos, sino que volamos a veces a segundas o hasta terceras, a las terceras ciudades más grandes. Por ejemplo, en España, nosotros, aparte de volar a los destinos clásicos, como pudiera ser un Barcelona o Madrid, volvemos incluso hasta Bilbao. Nosotros tenemos una de las flotas más jóvenes de Europa, con más de 350 aviones y otros tantos más que vienen en el camino. En la edad promedio de nuestras aeronaves es de 8.5 años. Este es nuestro mapa actualizado de rutas. Como ya les platicaba, durante la pandemia hubo algunas rutas que cerraron por completo. Sobre todo ustedes saben que la parte del sureste asiático recientemente acaba de abrir. Europa fue abriendo paulatinamente y este es un mapa dinámico que ustedes pueden consultar directamente en nuestra página web. Incluso si ustedes buscan en Google, Turkish Airlines Flight Plan, van a encontrar este mapa interactivo donde se pueden acercar a cada una de las ciudades y países. Y ahí van a ver a qué ciudades estamos volando y con cuántas frecuencias semanales. Lo anterior es solamente para reiterarles que Turkish Airlines es una aerolínea global. A partir de Estambul, que es nuestro hub, podemos conectar a prácticamente todo el mundo. Gracias desde luego a nuestros vuelos propios, así como los vuelos que tenemos en alianzas comerciales con otras aerolíneas que son parte de Star Alliance, que es a la alianza que nosotros pertenecemos. Ahora bien, hablemos un poco de cómo opera nuestro vuelo de México. Como ustedes saben, Turkish Airlines llegó a México en el año 2019 y bueno, empezamos en esos momentos muy bien. Después vino la pandemia y fuimos, se quitaron los vuelos y poquito a poco fuimos volviéndolos a tener. Y actualmente ya tenemos siete vuelos semanales operando todos los días. Este vuelo que tenemos actualmente sale de la Ciudad de México a las 9.50, 10 de la mañana, llega a Cancún, aquí hace una parada de una hora cuarenta minutos y posteriormente sale de nuevo a las 14 horas con 50 minutos para llegar a Estambul a las 10.35 del día siguiente. ¿Por qué existe esta par de en Cancún? Bueno, la altura de la Ciudad de México no permite que ninguno de los aviones que actualmente existen nos permitan hacer un vuelo sin escalas. Es por eso que se necesitaba forzosamente un punto intermedio para repostar combustible. Ahora bien, el regreso, este es un vuelo triangular, también es una peculiaridad de este vuelo, ya que el regreso sale de Estambul, aquí llega primero a la Ciudad de México, sale a las 2.15 de la mañana, llega a la Ciudad de México a las 8.10 de la mañana y de la Ciudad de México va a Cancún, a donde termina llegando a las 13 horas con 5 minutos. No tenemos una quinta libertad para operar el México-Cancún o Cancún-México, es solamente para estos long-haul y pasajeros que también vienen de Estambul hasta Cancún. Y bueno, la buena noticia es que gracias a la preferencia de ustedes como agencias y de grandes socios comerciales como los Megatravel, podemos tener actualmente, vamos a tener más bien cuatro vuelos adicionales a la semana que empezarán a operar a partir del día primero de noviembre. Este vuelo va a salir más temprano de lo que tenemos el día de hoy. Este vuelo va a salir alrededor de las 5 de la mañana, 4.55, para ser más exactos, operando los días lunes, martes, jueves y sábados. Entonces este vuelo sale 5 de la mañana, llega a Cancún 9.50 de la mañana y finalmente llega a Estambul a las 5.40 del día siguiente. Y el regreso también es más temprano, sale a las 9.20 de la noche, llega a la Ciudad de México a las 3.15 de la mañana y finalmente a Cancún a las 8.10. Este vuelo nos va a permitir tener todavía mejores conexiones con algunos países de África o de Lejano Oriente, que actualmente nos implicarían muchas horas de estancia. Es una parada técnica, efectivamente no hay un cambio de avión, sigue todo en el mismo equipo, del cual ahorita les voy a platicar cuáles son los que estamos operando. Siguiente, por favor. En estos momentos, el vuelo actual que tenemos opera en un Boeing 777, que es un avión Jumbo. De hecho, este avión también, para que lo tengan como dato histórico o curioso, tiene los motores más grandes del mundo. Este avión tiene 300 asientos en cabina Economy y 49 en cabina Business. Adelante. Y nuestra segunda frecuencia, que es el vuelo que va a seguir más temprano, va a estar operando con un Dreamliner, con un Boeing 787, de 270 espacios en Economy y 30 en Business. Este es un avión que, aparte de ser muy moderno, es uno de los aviones también con más ahorro de combustible y más ecológicos. Entonces, la intención es que cada vez estemos volando más con este equipo. ¿Qué vamos a encontrar para nuestros pasajeros que viajan en clase ejecutiva? Bueno, tenemos unos auriculares de NON, que son aislantes de ruido, pantallas de 18 pulgadas, un sistema de entretenimiento súper completo, así como Wi-Fi a bordo. También les vamos a dar a nuestros pasajeros un kit de bioseguridad, así como un kit de amenidades de las marcas lujosas Hackett y Cocinel para nuestros pasajeros. Desde luego, el slip set está disponible, los asientos obviamente se hacen cama totalmente. Algo también muy padre que tenemos en nuestros aviones es que tenemos un chef a bordo que les va a hacer a nuestros pasajeros sus comidas favoritas con las variantes que ellos necesiten y las pueden solicitar en cualquier momento del vuelo. También, desde luego, bueno, contamos con comidas especiales para pasajeros que ya sea que tengan una restricción alimentaria por salud o incluso por religión. Adelante, por favor. Ahora, este es un pequeño video de justamente la clase ejecutiva en un bóbulo triple 7. Desde luego, nosotros se procura todo el tiempo que nuestros pasajeros estén muy cómodos, que vayan atendidos muy bien. Y creo que se está atorando un poquito el video. Sin embargo, bueno, si no, no se preocupen, no hay ningún problema. Ustedes, creo que se puede dar una idea de cómo es el servicio que se brinda a bordo. Y bueno, la intención es que lleguen a su destino descansados, frescos y que la experiencia. La experiencia turca empiece desde el vuelo. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, que pueden encontrar nuestros pasajeros que viajan en clase económica. Bueno, también van a encontrar, desde luego, y algo muy importante en nuestros tiempos, que son aviones que están perfectamente limpios y sanitizados. Desde luego, al igual que toda la industria, y nosotros también contamos con los filtros EPA, que están renovando el aire en cabina cada tres minutos aproximadamente. También nuestros pasajeros van a recibir un kit de higiene, así como un pequeño kit de amenidades. Vamos a tener también las auriculares, una pantalla de 11.3 pulgadas, así como conexiones USB para cada uno de los asientos. También, bueno, hay mantas. Y bueno, hay servicio de comida caliente, desde luego, así como servicio de comidas especiales. También las bebidas alcohólicas están incluidas. También hay internet, sin embargo, ustedes sí tendrían un costo adicional en cabina económica. Adelante, por favor. Aquí hay un par de fotografías de cómo es esta cabina. Como verán, es un servicio de alimentos súper completo. Los asientos también tienen un pitch, entre ellos, también bastante bueno, así como el grado de reclinación. Y siempre tenemos pequeños detalles, incluso para nuestros pequeños, los niños que nos pudieran acompañar a vos. Adelante. Algo muy importante para el ingreso a Turquía es que esto, como ustedes saben, bueno, esto ha ido cambiando poco a poco en los últimos meses. Así que es muy importante que previo a su salida ustedes puedan verificar, ya sea en Yata Travel Center o bien directamente, bueno, en este caso con nuestros operadores terrestres o en este caso Megatravel, así como en Timatic, cuáles son las últimas restricciones. Sin embargo, algo en lo que sí quiero hacer hincapié, y es lo que les rogamos que sean muy cuidadosos, es en cómo escriben los nombres al momento de la emisión. Esto sé que es reiterativo, pero no está de más, ya sea que vayan a hacer un boleto solo o bien si van a utilizar uno de los paquetes que tiene Megatravel. Sí es muy importante que verifiquen muy bien los nombres como aparecen en el pasaporte, ya que nosotros por un tema técnico 100% no podemos permitir cambios de nombre. Solamente se pueden hacer pequeños ajustes de máximo tres letras, siempre y cuando no cambie el sentido del nombre. Entonces, este es como un tip adicional que no quiero dejar de mencionar. Adelante, por favor. Ok, a partir del mes de julio, estamos retomando algunos servicios complementarios que tuvimos en el pasado. Adelante, por favor. Son tres servicios muy útiles para cuando nuestros pasajeros tienen que hacer escalas largas en Estambul. El primero de ellos se llama Touristambul. Este es para pasajeros que tienen una escala internacional en Estambul de entre 6 y 24 horas. Aquí nuestros pasajeros pueden decidir a lo mejor quedarse en el aeropuerto a descansar o bien les damos también la opción de hacer un tour. Este es un tour por la ciudad. Aquí no es necesario reservar con anticipación. Simplemente nuestros pasajeros se pueden dirigir al Hotel Desk, presentar sus pases de abordar. Y aquí se les van a dar traslados, tours, entradas e incluso alimentos en algunos de sus tours si tienen cierta duración. Adelante, por favor. Nuestra siguiente opción para nuestros pasajeros que deseen hacer una parada en Estambul. Esto sí es una para pasajeros que voluntariamente quieran hacerlo. Esto aplica en conexiones de al menos 20 horas. Aquí sí es necesario reservar con al menos 96 horas de anticipación al correo prehotelmexico arroba tangotelyanqui.com. Aquí, bueno, incluimos nosotros una noche de hospedaje para pasajeros viajando en economy o dos para pasajeros viajando en business. Estos son hoteles en la parte turística en el centro de Estambul. Aquí, la transportación no está incluida. En algunos casos, sí va a estar, el hotel se los puede proporcionar con algún fee pagadero directamente a ellos. Los desayunos están incluidos. Y esto aplica para los vuelos redondos que originan en México y cuyo destino final sea África, España, China, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Irán, Rusia, Israel e Italia. Si tienen cualquier duda, podemos con mucho gusto verificar los itinerarios de los pasajeros que ustedes pudieran tener. Adelante, por favor. Y, bueno, por último, tenemos la opción de Day Room. En este caso, habrá pasajeros que tengan unas conexiones muy largas. A lo mejor en nuestro vuelo que actualmente llega a las 10 y media de la mañana, quizá el siguiente vuelo disponible a algún destino de África salga hasta las 11 de la noche. Entonces, en este caso, si son pasajeros que viajan en cabina business y tienen una conexión de al menos 9 horas o pasajeros en económico, una conexión de al menos 12 horas, pueden solicitar este servicio que tampoco requiere reservación previa. Aquí igual los pasajeros dirigen al hotel desk, presentan sus pasos de abordar. Y aquí sí se les va a dar el traslado el día de hospedaje o estas horas de hospedaje, así como el traslado directo al aeropuerto para que puedan descansar. Estos hoteles están en las cercanías del aeropuerto. Es por eso que siempre hay shuttles para que los puedan llevar. Aquí también el equipaje, ya que va documentado a destino final. Aquí sería importante nada más que les recomendamos al pasajero llevar a lo mejor una muda en su equipaje de mano. Adelante, por favor. Entonces, bueno, yo sé que es mucha información, por lo cual hicimos esta pequeña tablita para que puedan diferenciar ustedes esos tres tipos de servicio. ¿Cuáles son voluntarios? ¿Cuáles no? A lo mejor pueden tomarle un print en pantalla o un fotito para que lo tengan muy claro. Y cualquier duda que ustedes pudieran tener, estamos a sus órdenes para resolverlo. Adelante, por favor. Este es el formato que se tiene que llenar para el tema del stopover. Como verán, aquí únicamente hay que poner los nombres de los pasajeros. Tenemos hasta ocupación triple en los hoteles que se asignan. Y aquí ustedes nos indican si prefieren que sean habitaciones sencillas, dobles o triples. Sin ningún problema, podemos acomodarlos de esta manera. Adelante. Este es un ejemplo de un itinerario. Por ejemplo, aquí un pasajero que está volando primero de México a Estambul y después de Estambul a Roma. Y aquí, como verán, el primer día pues tiene una escala bastante larga. Entonces, en este caso, el pasajero podría hacer a lo mejor el Tour y Estambul, ya que estarían más de 10 horas en el aeropuerto. Ahora bien, también tenemos aquí la opción de que en el regreso, aquí el pasajero está decidiendo pasar una noche en Estambul. Entonces, en este caso, por favor. Bueno, nosotros tenemos actualmente uno de los aeropuertos. Nuestro joven está en uno de los aeropuertos más modernos, que está prácticamente nuevo porque estuvo muy poquito tiempo sin usarse. Por el tema de la pandemia. Tenemos tres lounge. El lounge doméstico, el lounge de business y el lounge mile-to-mile, que también está pensado en los pasajeros que son miembros de la alianza. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros algunas fotos de este aeropuerto que ha ganado, perdón, de esta sala lounge que ha ganado como la mejor. Y los premios Skytrax. Y ya saben que son como los Óscares de la aviación. Y, bueno, incluso pasajeros que no tuvieran ya sea el nivel o las tarjetas bancarias con las que pudiéramos tener alianza. La verdad es que sí es muy recomendable que los pasajeros se den la oportunidad de pagar para estar en esta, en este lounge. Ya que, bueno, el equivalente en dólares es muy accesible, solamente de 15 dólares. Y, bueno, de muchísimas comodidades, alimentos y ganas. Y, bueno, por último, recordarles que tenemos, bueno, toda ya una oficina montada en México. Tenemos un área de atención a agencias. Son nuestros compañeros de Next Ticket Sales. Cualquier duda que ustedes pudieran tener sobre cambios, cancelaciones. Obviamente, todo esto es de individuales. Si ustedes están tomando algunos de las series o bloqueos que ya tiene Megatravel, bueno, ellos son expertos en esto. Y ellos nos van a poder apoyar. Pero para todo lo que es individuales, nuestros compañeros de Next Ticket Sales los pueden ayudar. Solamente nos mandan las pantallas y ellos con mucho gusto lo pueden hacer. Tenemos aquí también el correo de stopover en caso de que ya tengan algún pasajero interesado en esto. Y también tenemos, bueno, el área de grupos. De todas maneras, también pueden solicitarse directamente a Megatravel. Y, bueno, por último, estamos nosotros en el área comercial. Cualquier duda que pudieran tener, nos pueden escribir a mexmarketing arroba tangohotelyankee.com. Entonces, bueno, no sé si haya alguna duda o algo que hubiera quedado todavía. Yo sé que les estuvieron dando respuesta en el chat, pero si hay algo, con mucho gusto podemos responderles. Gracias. 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 Gracias.